No, no hay música, eh ¿Tú cómo estabas ahorita? No Bueno, primero la foto y ya baila ¿Primero baila? No No, traigo la cena Fíjate el pantalón No Modelame No, ya empezaba, voy a tomar un tono Espérate, pero baile Para, eh, espérate ¿Para qué? I got the big ass ¿Qué? No, no, ah, ahí abajo ¿Qué te doy? ¡Ah, ah, 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 ah ¡Ah, ah, ah!